¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal a jugar con Leo. Hoy les traigo un vídeo de Sonic The Exo 2. Estoy intentando pasar la escalera en este vídeo, aunque ya la he pasado con Sonic, sí. Aunque no se van a creer que este juego es invencible. ¡Ahhh! ¡Madre! Ya sé cómo entrar a portales, pero desde que la pasión no quiero recintar ni ello. ¿Por qué? Es un poco costoso. ¡No! 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 ¿Vamos a llegar al jefe? Que hay que ir despacio. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay no puede ser! ¡Esto se está inundando! ¡Uy! ¡Esto es la plata por pasarla, mijo! ¡Y se embója lo de los jefes! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! No puede ser otra vez, no. Solo quedan tres vidas, amigos. ¡Tres vidas! No voy a poder soportar. ¡Es casi! ¡Ya voy a volver paranoico! ¡Todo! ¡Ya se va a morir! ¡No cae del cielo! ¡Cayó del cielo! ¡Así hablaba de Tails! ¡Ay! 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 ¡Wow! ¡Cantísimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es que estoy adentro! ¡Cada vez llego más lejos, amigos! ¡Vamos a necesitar otra vida! ¡Nani! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Que da una vida! Bueno, que sea por favor la escalera. Lo que tenía pensado en mente. ¡Ah, tengo en mente derrotar al jefe! ¡Ay, no! ¡Ah! Estuvo cerca. Gracias, Tails. ¡No! Bueno, aunque sea pasamos la escalera. Vamos a ir a principio, no. ¿Por qué? ¡No! Bueno, vamos a ir a empezar. ¡Vamos a 2019! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El destino va a subir Listo, la escalera ya no es tan... No va a estar tan fuerte para mi ¡Esto es el obstáculo! Si fallas tienes que volver a intentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué cuando tú no lo juegas es inmortal ¿Qué? No, no me gusta No No Estoy aquí con otros más amigos No puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, lo logré! ¡Derroté a Eggman! ¡Sí! ¡Jujú! ¡Malo! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Le ganasteis? Sí, aunque estaba fácil ahora como ya conozco más o menos conozco el jefe. ¿Qué? ¡Hol el café! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo clas d' translated? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Lo derroté! Matamos dos cifras en un día Siento mucha felicidad por esto Y ahora, la siguiente zona, Casino Ning. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo ahí! ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 ¡Sí, lo logré! ¡Gracias! ¡Saviositos! Bueno, hasta la próxima, amiguitos Bueno, creo que me da tiempo de otra vez Otra vez ¡Gracias! 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 Bueno, pues es todo amigos. Espero que les haya gustado. Y se suscriban a mi canal para ver más videos como este. ¡Bye!